Muy buenas, soy AceropG, hoy estamos en PUBG Lite y debo decir que este último mes le hemos dado bastante en Twitch ya que, bueno, pues los pesados de los Stalkers no nos han dejado jugar a Rush, ¿no? Así que de todos esos días he concentrado estas dos partidas. Ya sé cómo es el juego, gente, no se puede colgar una partida entera porque es un poco... me tiro aquí, luteo, ando, ¿no? Y hay poca acción salvo ciertos puntos o momentos, ¿no? Entonces lo que he hecho es coger estas dos partidas, trocearlo todo y dejaros solo los momentos de acción y las dos finales un poco más larguitas porque en las finales pues sí que hay tensión y hay tiroteo y demás, ¿no? Así que dicho esto, gente, decir que PUBG Lite es una versión gratuita de PUBG, que mucha gente no lo sabe. Y bueno, pues en qué se diferencia a PUBG normal. Pues en que gráficamente está un poco peor, ¿no? Dicen que está optimizado para jugar hasta en un portátil, así que si tienes un ordenador que no es puntero, podrás jugarlo. Es gratuito y es un poco más arcade, ¿no? Las armas no tienen tanto recoil, los accesorios se ponen automáticamente. Yo creo que es como un híbrido entre PUBG en mobile y PUBG normal, ¿vale? De ahí ha nacido PUBG Lite y es gratuito. Os voy a dejar un enlace en la descripción. Simplemente os descargáis el launcher y se instala automáticamente solo y ya está, ¿no? Y también quería comentar, gente, que he creado un grupo de Telegram, ¿vale? También tenéis el enlace en la descripción. Si le dais desde el smartphone y tenéis Telegram instalado, pues os mete directamente en el grupo. Y por ahí vamos a notificar, ¿vale? Ya que ni YouTube notifica cuando se sube un vídeo, ni Twitch prácticamente notifica cuando estamos en directo. Pues por ahí voy a encargarme de notificar de que, oye, pues hay un vídeo nuevo en YouTube o estamos en directo en Twitch, ¿no? Además en ese Telegram, pues toda la gente, no somos muchos ahora mismo, pero alguno cuelga un meme, alguno hace alguna pregunta, ¿no? Pero, bueno, pues es un grupo más y es un trato más directo, ¿no? Porque el smartphone, pues lo tienes todo el día en la mano, ¿no? Así que dicho esto, gente, déjame un like y todos esos rollos. Suscríbete si no lo estás. ¡Vamos allá! A ver, balas de 5-5-6, tío. He oído tanto, ¿no? Joder, macho, no lo veía, ¿eh, tío? No lo he visto, loco. Se me da la olla. Bombardea encima de los edificios, gente. Lo veremos. Parece que sí. Si es que caen bombas. Pues nos la hemos jugado y nos ha salido bien, tío. Cansado de ras. Poquillo. Vale, a ver si encontramos un por 4 o algo, gente. Eso es allí detrás de la colina esa, tío. Estamos bien situados por eso, ¿eh? Hostia, loco, qué susto. No me acordaba que había una puerta ahí, tío. No me acordaba. Dropa allí y un pavo que va a por él. Pavo entra a aquella casa. ¿Qué está la rama, tío? Viene recto. Puto árbol, tío. Se me tira detrás del árbol, ¿no? Va, ha agachado. Va, ha agachado. Tres con vida, o sea, yo y dos más. Y estamos dentro del cierre. Vamos, vamos. Oye, vamos, vamos. Oye, loco. Vale, el que queda Ahí hay dos Pues han disparado Y no han muerto ninguno Eh Vale, pues el otro está ahí arriba, gente Y como tengo un por ocho o algo así Pues podemos estar en la mierda Vamos a ver si La tormenta nos ayuda o no Nos ha ayudado, gente Nos ha ayudado porque debería venir hacia aquí Ahora la cosa está en si va a venir Por donde lo veamos o no Bueno, a lo mejor era el pavo este que hemos matado El que venía de arriba, ¿no? ¿O qué? No quiero hacer... Tomarme ideas Vaya que luego sea el pavo ese que ha bajado Y el otro esté por aquí En cualquier lado Que también es posible, gente En cualquier caso Se tiene que acercar Madre mía, loco Uff Puta rata Venía con el... Venía con el guili Puta rata, ¿eh? Espérate por ahí, compi, ¿qué voy? Él está en la piscina Y si le están disparando Es que seguro que le han entrado A la piscina Ya estoy aquí, compi Ya estoy aquí Espera, esto por el cuadro, no, loco ¿En serio, compañero? ¿Estás arriba? Vale, bien, loco Veo... Te veo... Veo que te han dado, pero... Has podido sobrevivir, ¿no? Ah, no, se los ha cargado Míralo El tío Vale, bien, nos faltan cargadores Tanto para la Mutant Como para la 416 Este... A ver A pillar balitas Ganada de humo Bah, ganada de humo pasando Una KM A ver el cargador Para la pistola Bueno Un puñado Una por... Eh... Me quedo con la 416, gente Me gusta Pero me quedo con la 416 27 con vida Está... Pues está... Esto es muy... Me cago... Me cago en la puta ¿Verdad? Joder No sé si ha venido para acá Este está soltando carcazos ya, también Están detrás de la montaña, ¿eh? Los polletes Pero ahí arriba de la... ¡Ojo! Me ha peinado, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Ojo, hay que moverse, tío Hay que moverse, loco Buena, 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 buena Vale, hay que patear, gente Voy a ir buscando un poco la casita Porque estamos ahí a descubierto con el de la montaña Vamos, que huele a polletes, gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buah, 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 buah No, 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 tío Tres con vida, o sea, esto lo ganamos, eh, gente Me estoy arriesgando a que lo mate mi compi Mientras yo me curo, ¿sabes? Buah, vaya dos o tres hits ha comido ahí, ¿sabes? Esta es la piedra, vale, no tenemos gente Lo tenemos, no tengo granada Mierda Me he tirado a piñita Buah, tío, poco Me muevo Buah, tío, venga, loco Uf, no sé ni cómo no me ha dado todavía Tienes que andar, ¿no? ¿Se ha movido? Bueno, está ahí, David ha jugado bien en nota con las granadas ¿Qué haces? ¡Venga, hombre! ¡Cebollete ahí! ¡Sí! 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 Ahí está, gente Nada mal, ¿eh? Se ha comido un par de tiracos mientras se piraba, loco No